Muy buenas tardes, gracias por acceder a Panorama a través de Prensa.com, quien le saluda Priscila Pérez para compartir con ustedes los temas que hacen noticia este 7 de marzo. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, durante un recorrido por las obras de ampliación del Corredor Norte este viernes, aseguró que no responderá al presidente Nicolás Maduro, quien lo tildó como la callo de Estados Unidos. El mandatario panameño dijo además que Maduro ha demostrado ser un inmaduro. Yo no voy a contestarle al lenguaje soez y vulgar que se ha expresado el presidente Maduro sobre Panamá. Yo creo que es inmaduro, no es una persona madura quien hace eso, es una persona inmadura quien se expresa de esa manera de un país hermano, cuando lo único que desea Panamá es buscar la paz y la armonía para que exista el diálogo entre los hermanos venezolanos. En Venezuela prácticamente pareciera ser que está en bancarrota, aunque no debería estarlo porque es un país muy rico. Ahí hay un verdadero desgreño administrativo y le deben a Panamá cifras superiores a los mil millones de dólares. Yo no quisiera pensar que esto es una excusa para no pagar y no quisiera pensar que el Estado venezolano es un Estado malapaga. Seguimos con este tema. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, informó que explicó a su homólogo venezolano, Elías Jagua, de la propuesta panameña hecha ante la Organización de Estados Americanos. Las declaraciones de Álvarez de Soto surgen un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmara que él habló con los cancilleres de la región sin consultarlos a ellos. Avanzamos. El ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, dio detalles del avance de algunas obras viales que se realizan en la ciudad, como el ensanche a seis carriles de la vía José Domingo Díaz y también habló sobre la ampliación del Corredor Norte. La continuación del Corredor Norte hasta la 24 de diciembre. Este es un proyecto que consta de 10 kilómetros en cuatro carriles de 360 en cada uno y es una inversión de 115 millones de balboas. Queremos tener terminados los cinco primeros kilómetros que van a ir de Brisas del Golf a Rana de Oro para finales de abril y nos vamos a ir de Rana de Oro hasta la 24 de diciembre para septiembre de este año. Y el proceso de afiliación al nuevo servicio de Panapás para el paso expedito por los corredores Norte y Sur avanza. Este viernes se reportaron menores filas que este jueves. La instalación de las calcomanías Panapás como forma de pago electrónico para el uso de los corredores Norte y Sur avanza. Y este viernes, en su segundo día de aplicación, habían menos filas de vehículos. A diferencia de este jueves, día en que las filas llegaban hasta el sector de Panamá Viejo. La Empresa Nacional de Autopistas informó que a pesar de que este proceso ya empezó, los usuarios podrán seguir utilizando las tarjetas en ambos corredores. Los primeros en migrar al sistema son los 40.000 clientes de Sur Express y los que deseen afiliarse con tarjeta de crédito. El trámite no debe durar más de 10 minutos. En materia internacional, el Parlamento de Crimea pidió al presidente Vladimir Putin la unión de la península a Rusia y anunció un referendo para el 16 de marzo, donde los electores podrán elegir unirse a Rusia o tener mayor autonomía. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos expresó que un referendo sin la intervención del gobierno de Ucrania viola la legislación internacional. Y tras la muerte de Luis Matagatos, reitería jugadores del Tauro FC recordaron al jugador, quien según ellos siempre mantenía una sonrisa en su rostro. Una muy divertida en el eventuario, era un hombre alegre, un hombre que siempre estaba con una sonrisa, un hombre que siempre hacía los chistes en el equipo. Siempre un hombre positivo, alegre, un caballero ante todo con sus compañeros, muy respetuoso dentro del grupo. En lo personal, una persona muy humilde, una persona luchadora, una persona que siempre mantiene una sonrisa y eso es lo que yo puedo definir a Matagatos. En el camerino me decía, profe, tranquilo, pues yo voy a meter dos goles. Y lo digo y se me salen las lágrimas porque era el momento de que yo iniciando como técnico y había tenido una pérdida en el primer partido, y él llegaba y me decía eso, me dio un abrazo. Y justo fue como me lo dijo. Le dio muchos triunfos al Tauro y muchas satisfacciones también a la selección nacional de Panamá. La verdad, estábamos muy, muy, muy dolidos. Hacía la cena, el almuerzo, siempre con risa y siempre me voy a llevar esa sonrisa de Matagatos y siempre la voy a llevar en el corazón. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa este sábado. En Panorama busque un reporte sobre las consecuencias de la ruptura de las relaciones diplomáticas de Venezuela con Panamá. En Mundo Crimea ya tiene fecha para un referendo. Y en Vivir Más busque los mitos del yogur. Y recuerde darle seguimiento a los temas que presentamos y otros en Prensa.com. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!